Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años estaba ayudando a un amigo mío a prepararse para su boda. Y resulta que unos días antes de la boda se empezó a asustar el jovencillo. Me pidió que quedáramos un día para hablar. Quedamos en un bar. ¡Qué tiempos aquellos, eh! Para siempre. A una mujer, por muy buena que fuera. Me dijo, hasta ahora mi felicidad estaba en mis manos. Ahora la voy a abandonar en manos de una chica, confiando que, cuando ponga mi corazón en sus manos, no me lo destroce. Asentí. Mientras deglutía mi porción de tortilla y la empujaba por el tobogán con un trago de cerveza. Y me preguntó, cuando te ibas a ordenar, sacerdote, ¿a ti no te entró el miedo? Bueno, y aquí tuve que pararle los pieses. Pues mira, no. Esta es la diferencia. Tú pones tu corazón y felicidad en manos de una chica que puede fallarte. Yo soy más desconfiado. Yo solo me atrevo a ponerlos en las manos de Dios. En un matrimonio existe la posibilidad de que el marido, o la mujer, o ambos, fallen. En mi caso, reduzco el riesgo a la mitad. Dios no puede fallar. Hoy leemos, Jesús, la parábola de los talentos. La recordamos bien. Tres personas recibieron una fortuna de dinero. Recuerda que un talento eran seis mil denarios. Más de dieciséis años de salario. Dos o tres talentos es lo que ganarías tú en toda tu vida. Y si eres autónomo, en cien vidas. Bueno, recordamos que tanto el que recibió cinco talentos como el que recibió dos talentos, ambos los multiplicaron por dos. Pero yo me quedo hoy hablando contigo, Jesús, sobre el tercero, el que no hizo nada. Y en concreto, en la excusa que pone para justificarse. Dice, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo. Y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Qué pena da lo de tuve miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de quién? Miedo porque tu Señor es exigente. Claro que lo es. Como un padre exige a sus hijos porque les ama. Si no les amara, no les exigiría, ¿no? Pero por muy exigente que sea un padre, lo que hacemos, no lo hacemos porque nos da miedo, sino porque le amamos. Pues qué pena que el pobre se quedó paralizado por el miedo. Como un avestruz esconde la cabeza en tierra, éste escondió su talento. No quería arriesgarse a perderlo. Así que no hizo nada. Jesús, yo quisiera pedirte hoy para mí y para todos los cristianos que nos quites el miedo a arriesgarnos por ti. Porque arriesgar por ti, Jesús, no es arriesgado. Tú no puedes fallar. Este pobre se quedó parado enterrando el talento y esperando. A ver si echaba raíces y se ponía a crecer como un árbol o algo. El dueño de los talentos no quería que le custodiaran el talento. Si no, los habría enterrado él mismo. Lo que quería es que los hicieran fructificar. Incluso ya sólo con haberlo llevado al banco ya habría dado fruto. Pero se quedó paralizado por el miedo. ¿Cuántos cristianos, Jesús, están paralizados por el miedo? Arriesgarse por ti. Si contigo no hay riesgo. Lo arriesgado es lo contrario. Esconder el talento. Leía recientemente un libro que se llama Me voy de vocaciones, de Jorge Boronat, sacerdote amigo mío de la infancia. Muy salado. Lo recomiendo. Bueno, pues explica mi amigo que apostar por Dios no es arriesgar. Dice, no es como apostar en la lotería o en la ruleta. Es más bien, dice, como rellenar la quiniela el domingo por la noche, cuando ya se han jugado todos los partidos. Es como apostar en una ruleta que tiene todas las casillas marcadas con el número uno y en rojo. Es que no puede salir mal. Si tienes dos dedos de frente, pones todo tu dinero en el uno y rojo y te forras. Así es con Dios. No se puede tener miedo a arriesgarlo todo por ti, Jesús. Porque me amas tanto. Nos lo dice San Juan en su primera epístola. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y concluye, el que teme no es perfecto en el amor. Claro, Jesús. Quien ama no teme. ¿Cómo puedo tener miedo a mi Padre Dios? A arriesgar por Él, que lo ha arriesgado todo por mí. Tú, Jesús, ahora más que nunca necesitas gente dispuesta a arriesgar por ti. A darlo todo por ti. Arriesgar a comprometernos. Así, con compromiso de verdad, para siempre. Dice don Jorge Boronat, la falta de compromiso es la carcoma de la felicidad. Y es verdad. El esconderse como Adán, porque tuvo miedo. Como Jonás, más asustado que un pez en Semana Santa. Asustado como el protagonista del Evangelio de hoy. Escondiendo el talento. Son los hijos de las tinieblas los que tienen que esconderse. No los hijos de la luz. Porque tú, Dios mío, necesitas gente que sepa arriesgar sin temor. Jesús, que no tenga miedo a arriesgar mi vida por ti. Arriesgar mi prestigio por ti. Arriesgar mi futuro por ti. Arriesgar mis planes, mis proyectos, mis ilusiones, mi carrera por ti. Decía San Juan Pablo II, ¿eres capaz de arriesgar tu vida por alguien? Arriesgala por Cristo. San Juan Pablo II es un gran ejemplo de arriesgarlo todo por Dios. Tenía grandes talentos. Podía haber hecho mil cosas con sus talentos. Podía haberse convertido en actor, en político, en escritor, en lo que quisiera. Pero decidió hacer lo que tú, Jesús, le pedías. Y supo lo que era el riesgo. Como seminarista clandestino, ante la dominación nazi. Como sacerdote, bajo la dominación comunista. Como obispo, espiado por la KGB. Y luego como papa, hasta que le pegaron dos tiros. Y en su primera homilía, ¿qué nos dijo? No habiate paura. Yo todavía me emociono al escuchar la voz de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Jesús, que no tengamos miedo a arriesgar por ti. Porque vale la pena. Nos lo decía San Juan Pablo II a quienes le acompañamos en Cuatro Vientos, en el año 2003. Un santo que supo lo que era arriesgar. Nos decía. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Y por amor a Él, consagrarse al servicio del hombro. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos. Vale la pena, Jesús. Vale la pena poner todos mis talentos a tu servicio. Vale la pena arriesgarlo todo por ti. Vale la pena deshacerse del miedo que nos paraliza. Y lanzarse a los brazos de Dios, que no es arriesgar. Arriesgar es enterrar el talento. Arriesgar es tratar de encontrar la felicidad sin ti, Jesús. Arriesgar es quedarse parado, sin avanzar. Sin hacer fructificar los talentos. Arriesgar es quedarse en un sofá, hipnotizado por una pantalla. Andar anestesiado por la vida. Aletargado por el miedo a entregarse a ti, Jesús. A poner mis talentos y mi vida a tus pies. Arriesgar a ser un infeliz. Arriesgar a vegetar en la vida sin hacer nada con ella. Como el tipo que enterró su talento. Madre mía inmaculada. Que no nos paralice el miedo. Que no tengamos miedo a vivir. A vivir con mayúscula. Una vida con plenitud. Miedo a ser felices de verdad. A amar de verdad con todo. A darnos de verdad. Del todo. A trabajar por tu Hijo. A dar fruto que dura hasta la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos. Afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda. Interceded por mí.